Muy bien, le damos las bienvenidas a todos. Le damos la palabra a Antonio Bachman para que haga la presentación del caso. Antonio. ¿Estás muteado, Antonio? Ahí va. Les decía que la próxima jornada va a ser de capacitación en el uso de redes. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. ¿Ahora se escucha bien? Bien. Decíamos que damos continuidad a la jornada de actividad que tiene que ver con el festejo del Día Olímpico, organizado por la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina. Nuestro especial agradecimiento a la gente del Panatron que nos permite el uso del Zoom con el cual estamos comunicados y vamos a poder interactuar con todos ustedes. Así que ya, sin más preámbulos, le voy a permitir y le voy a pedir la palabra tanto a Maxi Giraldi como a Alejandro Almada que en nombre de APAOA sean los encargados de moderar y llevar adelante el desarrollo de esta segunda jornada. Gracias a todos por estar ahí. Buenas noches a todos. Buenas noches, Antonio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como dijo Antonio, sin demasiados preámbulos, hoy la temática que elegimos desde APAOA para hoy es el rol de la mujer como deportistas y dirigentes. Y tenemos el honor de estar con nosotros conversando la doctora Andrea Martínez Funes, que va a estar cerrando la jornada, así que ya después la presentaremos. Muchas gracias, Andrea, por participar. La doctora Verónica Lamberto y quien abrirá la jornada del día de hoy, la doctora Alicia Otasú. Bien, Alicia, buenas noches. ¿Cómo andás? Vas a estar abriendo la jornada del día de hoy. Vamos a dar unas breves palabras sobre el currículum de Alicia. Es miembro titular del Instituto de Derecho del Deporte, miembro titular de la Comisión de Arbitraje Nacional e Internacional, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte y miembro titular del Foro de Mujeres del MERCOSUR. Así que Alicia, tenés la palabra y gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar, gracias por participar. En este mes del Día Olímpico estamos rememorando un poco los valores olímpicos, recordando los Juegos Olímpicos de la era moderna y de la era antigua. Y fundamentalmente mi temática hoy va a ser el rol de la mujer en los Juegos Antiguos y Modernos. En la antigüedad, en los Juegos Olímpicos, la participación de la mujer estaba totalmente vedado. No podían participar bajo ningún concepto. Solamente, por ejemplo, en los eventos, la participación de la mujer se le daba a una diosa. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres de esa época? Se juntaron y organizaron los Juegos que se llamaron Juegos Ereos en homenaje a la diosa Erea. Consistía en un concurso de carreras donde participaban mujeres de diferentes edades. Ahí mismo, en Olimpia, donde se hacían los Juegos de Varones. Y consistía en una carrera. La ganadora recibía una corona. También se sacrificaba una vaca. Y en algunos casos les hacían un monumento. Estas mujeres que participaban tenían que estar vestidas. Corrían con una túnica y con el hombro descubierto. Y también les llegaba al pecho descubierto. O sea, deberían mostrar el pecho. Esta es una cosa que lo debían hacer porque de alguna manera demostraban que eran mujeres. Con el pelo suelto, descalzazos obviamente. Bueno, el reconocimiento que tenían era una corona de laurel. Y en algunos casos se le daba un monumento. Y también una placa donde se demostraba que había participado en esos Juegos. Voy a poner un poquito así. Perdón que voy a bajar la luz porque no veo bien. Bueno, esto es la etapa de los Juegos Antiguos. No se sabe mucho de ellos, de estos Juegos. Me gustaría que Alejandro me pase alguna placa. ¿Puedes, Alejandro, compartir alguna placa? A ver. Muchas gracias. Vamos a la imagen 1. Vamos a la imagen 1. Bueno, aquí podemos ver a las mujeres. Bueno, esta es una placa donde está la atleta corriendo, pero en forma estática. La postura que tiene, por ejemplo, de mirar hacia atrás es como que dejar todo su pasado e ir hacia el futuro. Esa es la simbología que representa. Y además, al estar así en una posición con los brazos en asa y con las piernas así bien abiertas, es como diciendo, bueno, empoderándose de alguna manera. Haciendo, como se dice, revelándose a las decisiones del momento, de su época. En ese momento, en la antigüedad había varias polis, y participaban 16 polis, o sea, eran 16 mujeres que tenían que participar, o sea, ese era el número que se requería para los concursos. Si bien nosotros no sabemos mucho más de qué otro tipo de deportes se practicaban, solamente las carreras terrestres, que vienen a ser como una base del atletismo femenino, podemos encontrar figuras greco-romanas, donde hay mujeres jugando así, podríamos decir, el baloncesto, o luchas. Bueno, nada más que eso, porque no se ha dicho ni se ha escrito demasiado sobre la actividad de la mujer en el deporte, en esa época. La mitología cuenta también que había dos mujeres que se luchaban y eran muy queridas, sobre todo por los dioses. En esa imagen, a ver, muestra esa imagen, Ale, la de la mujer en la cuadriga. Bueno, aquí tenemos una mujer cabalgando, o sea, supuestamente haciendo una carrera de cuadriga, que solamente estaba reservada a los hombres. Sin embargo, es una alegoría, porque la mujer no podía participar, como ya dije, estaba totalmente prohibido, y si lo hacía, era tirada a los animales, o sea, a la edificada. En este caso, como los premios en las participaciones olímpicas de los hombres, el premio se lo llevaba el atleta que competía, o el dueño del caballo, o la dueña. Y tenemos el caso de una princesa de Esparta, que por ser dueña de los caballos que ganaron en la competencia, fue la primera mujer en recibir un premio en los Juegos Olímpicos de Varones. Esta mujer, una princesa, pasó a la historia por haber recibido esos premios, y cuando fallece, deja una máxima que dice que la mujer, lo mejor que puede tener en sus competencias es la corona. Aquí vemos una cuadriga, obviamente, dirigida por un varón, entonces, en estas competencias, como dije, el premio se podía llevar el atleta, o también el dueño de los caballos, o dueña, en este caso. En las carreras estas que mencioné, que serían concursos, carreras, las mujeres también recibían un premio que se llamaban Crisoporos, que significaba portadora del oro, y refiriéndose al oro como un futuro embrión, y a ellas como una fuente de vida. Bueno, hasta aquí tenemos a los Juegos de la Antigüedad. Y pasamos al año 1894, donde el varón Pierre de Coubertain restaura, o sea, en esa época se funda el Comité Olímpico de Coubertain, y este restaura los Juegos Olímpicos antiguos, los pasa a la era moderna. Pero como él era un hombre de la época, donde también se opinaba que las mujeres no podían participar en actividades públicas, y menos en el deporte, directamente prohibió la participación de las mujeres en el deporte. Consideraba que la mujer solamente podía ser partícipe en el momento de dar un premio, ni siquiera como espectadora. Le resultaba totalmente obsceno. Hasta el año que falleció Pierre de Coubertain siguió considerando que la participación de la mujer estaba totalmente prohibida. Sin embargo, en el año 1900, en los Juegos de París, algunas mujeres participaron en las actividades de golf y de tenis. Bueno, para hacer así un relato general y sintético, la participación de la mujer se fue dando en la medida en que el Comité Olímpico fue abriendo, se fue haciendo una apertura, y consideró que, por ejemplo, en las nuevas disciplinas que se iban incorporando en las competencias, tenía que participar una mujer. Sucesivamente, la mujer va participando y obteniendo grandes resultados. En los Juegos, por ejemplo, en los Juegos de 1900, como dije, participaron más de 11 mujeres. En algunos casos, dicen que fueron 11, que fueron 6, que fueron 20. O sea, a ciencia cierta no se sabe. Pero sí, lo que se sabe es que participaron mujeres en la disciplina de golf y de tenis. En los Juegos de 1991, el Comité Olímpico Internacional decide que incluir en los programas olímpicos, deberían incluir, como pruebas, en todas las pruebas masculinas, una mujer, ¿no? Entonces tenemos que en los Juegos, por ejemplo, del año 1960 en Roma, ya teníamos 611 mujeres participando. Lo que significaba un 11,5% del total de participantes. El despegue total se produce en el año 1912 en Londres, donde las mujeres que participaron representaban el 44,2% del total de los participantes. Con la inclusión del boxeo femenino, los Juegos de las Olimpiadas del 30 se inauguraron una nueva era y tanto hombres como mujeres en todos los deportes de los programas olímpicos. O sea, todas las disciplinas que participaron en el año, en estas Olimpiadas, 30, participaron tanto los hombres como las mujeres. La misma proporción. Bueno, sabemos que en la actualidad la participación de las mujeres tiene que ser un 50 y un 50, ¿no? Como fue en los últimos Juegos de 2016, los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo que podemos considerar también es que la mujer obtiene muchas medallas. Hay atletas muy renombradas que han conseguido muchísimas medallas en los Juegos Olímpicos. Tenemos el caso, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de 2016, la única medalla de oro que consiguió una mujer que fue Pareto, ¿no? En la disciplina de Juegos. Esto es más o menos lo que fui recopilando, de la participación de la mujer en el deporte, ¿no? Eso ha hecho que también, con esa posibilidad, la mujer pudiera participar en las organizaciones deportivas, ¿no? O sea, como dirigente. Bueno, de ese tema va a hablar la colega Verónica Gamberto. Así que yo hasta aquí llego. Si quieren hacer alguna pregunta, bueno, después les contesto. Muy bien, Alicia. Al final hacemos todas las preguntas. Así que tomamos nota y hacemos un momento de preguntas con todas las panelistas. Maxi. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Ahora pasamos el turno a la doctora Verónica Gamberto. Es presidenta de la Argentina Argentina de Dardos, vicepresidenta del Consejo Argentino de Deportes Alternativos, prosecretaria del Foro Argentino de la Mujer del Deporte, y vicepresidenta de la Confederación Argentina de Deportes. Verónica, muchísimas gracias. Gracias, Maxi. Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a todos y todas las presentes, pero en particular a Antonio, Antonio Bachman y Adrián Romani, con quienes venimos trabajando desde hace ya un tiempo para que otro deporte sea posible. Yo por ahí lo que les voy a contar es un poco más el rol de la dirigente, dentro de lo que es mi perspectiva, como experiencia de vida, después de lo que contó Alicia, obviamente, de la antigüedad y la parte moderna. Voy a contarles cómo llego yo al deporte. Desde muy chica jugué al volei en el Club Universitario de Córdoba. Acá otra de las panelistas me dijeron hace rato que es de Córdoba, así que lo debe conocer, que es la U, y otros por ahí lo conocen, porque es el club de donde surge una ex-leona, Soledad García. Pero bueno, evidentemente, yo pienso que no debo haber sido tan buena, ya que soy abogada, y entonces mi beta deportiva es esto, lo que me lleva a ser dirigente y continuar en esta actividad que es tan hermosa. En el año 2014, por mi función en el Ministerio del Interior de la Nación, me designan para asesorar en el proyecto de la modificación de la Ley del Deporte y la creación de los Consejos Municipales Deportivos. Comenzamos ahí a trabajar conjuntamente con la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y la Confederación Argentina de Deportes. En aquel entonces, la CAT planteaba modificar su estatuto social para hacer de una institución que sea más federal, participativa, inclusiva, y sumamos así a las provincias, a los municipios y a los diversos sectores que articulan con el deporte, y también institucionalizamos lo que son los denominados deportes alternativos o no convencionales. Bueno, obviamente que me fui involucrándome cada vez más, por un lado participando en la constitución del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, imagínense en aquel entonces hablar de empoderamiento y liderazgo de la mujer en el deporte, la verdad que era algo impensado. Pero bueno, se pudo llevar a cabo, gracias al acompañamiento de varios compañeros también, de que lo hicieron posible. Bueno, por otro lado, esto lo que me apasionó es esto de institucionalizar nuevos deportes. ¿Y por qué? Porque es reconocer el esfuerzo de dirigentes y dirigentas que hasta ese momento estaban totalmente ignorados. Para nosotros de la Confederación, los deportes alternativos son de los ejes más importantes de la gestión. Nosotros los consideramos imprescindibles para que podamos contener a los niños, niñas y adolescentes, para generarles una oportunidad. Porque, por ahí ya sea, no sé, por falta de talento, por cuestiones económicas, ya que nosotros no recibimos plata del Estado ni de nadie, pero estos niños, niñas y adolescentes a veces no llegan y se frustran. Entonces se produce todo lo contrario que buscamos desde el deporte, ¿no? Esto de que sientan que es un lugar de pertenencia, de que estén contenidos, que no estén en la calle, o lejos de las adicciones. Y los deportes alternativos, que todos tienen mundiales, lo que hacen es generar esa oportunidad. Por eso es que, junto a Ricardo Acuña, que es el pionero de estos deportes, y Rodolfo Paderini, que en aquel entonces era el vicepresidente de la CAT, nos pusimos como meta a trabajar en la organización de todos estos deportes. Y así es que creamos CADAL. CADAL es el Consejo Argentino de Deportes Alternativos, en cuyo consejo directivo yo ocupo el cargo de vicepresidenta. Y, quizás por mi profesión, es que siempre busco la equidad en todos lados. Y como dije antes, hace unos años, era impensado hablar de liderazgo de la mujer en el deporte. Si hay con todo este movimiento, que, bueno, obviamente celebro y acompaño día a día, nos cuesta todavía. Pero bueno, todo esto es lo que me llevó a mí a ocupar el cargo de vicepresidenta de la CAT. Me tocó asumir en el 2017. Además, con esta gran responsabilidad, ¿no?, de ser la primera mujer en ocupar un cargo de esta jerarquía en casi 100 años de la institución. Y por eso es que, bueno, con esta responsabilidad, sentí el compromiso de profundizar en dos ejes de gestión, género y deporte sostenible. La verdad que, no sé, para mí, jerarquizar el rol de la dirigente deportiva es algo que realmente me revela. Cómo ayudar a otras compañeras, cómo brindarles herramientas necesarias para formarse, y que cada vez más mujeres ocupen lugares en las estructuras deportivas. Así es que, bueno, con la Confederación Argentina, junto a FAMUD, este año lanzamos el programa Liderar Mujer en el Deporte. Este es un programa que consta de dos pilares. Uno es la comunicación, a través de segmentos en la radio, tenemos además un programa semanal que se llama Liderezas, que habla todo lo que es el género y el deporte, en Cat Play, y los conversatorios. Estos conversatorios se llevan a cabo una vez por semana, se plantean diferentes tópicos, en donde, de acuerdo a la temática, se invita a los panelistas, y donde buscamos ser formadores de opinión, visibilizar estas temáticas. Y otro de los pilares de este programa son las capacitaciones. Las capacitaciones, lo que hicimos, fue desarrollar un programa integral para las futuras lideresas argentinas. Y este programa está, no sé, así, minuciosamente pensado para formar dirigentes deportivas, porque tanto desde la ley Micaela, la ley de identidad de género, que hoy, no sé, parece que está de moda hablar sobre mil charlas, cursos, que es súper importante, pero la verdad que no alcanza. Por eso es que agregamos a este programa, que además de estar totalmente gratuito, conocimientos de la Constitución Nacional, la ley del deporte, o sea, qué es una asociación civil, qué es un acta, qué es una asamblea, o sea, toda la parte contable, la legal, el marketing, el liderazgo. ¿Y saben qué? Se nos colapsó el sistema. En dos días se habían inscrito más de 300 personas. Y hace, ahora fines de mayo o fines de abril, de que terminó de capacitarse la primera camada. Hubo más de 800 personas inscritas, de las cuales también hubo muchos varones. Pero, no solamente, incluso, decíamos, porque fueron de todas las provincias, hubo de las 24 provincias, incluso también de otros países. Hubo gente de Paraguay, de Venezuela, de Ecuador, de España, de Uruguay, de México. O sea, ¿qué nos demuestra esto? Esa necesidad de acceder a conocimientos, a formarnos como dirigentes deportivas, para que no nos vengan a decir como siempre, no, mirá, vos no sabes, vos no podés, no, este no es un lugar para mujeres. Y así nos empoderamos y empezamos a exigir esos espacios de decisión. Y poder, desde este lugar de dirigentes, acompañar, ayudar, y hacer oír a más compañeras. A las atletas, a las entrenadoras, y a las árbitras también. Porque, esto es lo que nos va a posibilitar terminar con las injusticias y las asimetrías. ¿Por qué, no sé, un equipo femenino puede tener un entrenador varón y no una mujer? ¿O por qué un equipo masculino no puede tener un entrenador o mujer? No sé, se me ocurren miles de asimetrías. Hoy también ocurre que en varias disciplinas, en donde los equipos masculinos tienen más horas preferencias que los equipos femeninos, desde el horario de los entrenamientos, el uso de las cansa, los vestuarios. Por eso es que, cuando digo esto que me desvela, es que necesitamos más mujeres dirigentes, que nos acompañen. Y para esto hay que formar departamentos de género, hay que capacitarse cada vez más. Y cuando, he querido hacer una aclaración, porque no es que la mujer esté menos capacitada que los hombres, sino que a veces no acceden a las mismas herramientas. Porque está demostrado que muchísimos varones también de que no están capacitados. Pero a veces no tienen ese mismo acceso. Además, bueno, creo que es primordial que debemos ocupar todos los espacios posibles y sobre todo ser las protagonistas de los nuevos tiempos y de las nuevas temáticas. Con esto es que, bueno, hace un tiempo que también venimos planteando la necesidad de incorporar el criterio de sostenibilidad al deporte. Esto cuando hablaba de los dos ejes, ¿no? Del género y el deporte sostenible. La verdad que el deporte es un factor de comunicación importantísimo para trabajar el cuidado del medio ambiente, la relación que existe entre el deporte y el medio ambiente y el ambiente y el deporte. Y por eso es que le propuso al presidente de la confederación Crear Profedes. Este es un programa federal de deportes sostenibles de la CAC que tiene como objetivo despertar la conciencia en la sociedad sobre el cambio climático y formar dirigentes y dirigentes con perspectiva ambiental. Actualmente yo lo coordino junto, bueno, un gran equipo la verdad que hay atrás en donde hicimos alianzas de estrategia con fundaciones, con clubes, con un montón de deportistas. Y la semana pasada me reuní con el viceministro de Ambiente, con Sergio Federovinsky y coincidimos en esto, en la importancia del deporte a la hora de transmitir valores y cómo podemos generar conciencia y acciones desde la práctica deportiva. Sabemos que el deporte educa, el deporte forma, el deporte crea valores y si a esos valores le sumamos los valores ambientales se van a transmitir naturalmente. Y acá, bueno, les voy a pasar un chivo porque mañana a través de la plataforma audiovisual de la Confederación Argentina de Deportes se va a estrenar el primer programa audiovisual, obviamente, lo que es deporte sostenible en la Argentina, mañana a las 14 horas, así que bueno, los invito a todos que los vean. Y para ir resumiendo, porque ya puedo seguir hablando mil horas, obviamente, a esto me refiero cuando hablamos del rol de las dirigentes deportivas, que hay que ocupar espacios, que hay que formarse y hay que trabajar unidas. Si realmente queremos que crezca el deporte y la dirigencia femenina en la Argentina, todas las instituciones debemos trabajar en equipo. De nada sirve una foto o un Zoom, te va a quedar solo en eso. Se necesita trabajar en equipo y ayudar a que más mujeres se formen y capaciten. Además, bueno, estoy convencida que entre todos y todos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Verónica, la verdad que clarísimo tu exposición, así que muchísimas gracias. Y como dijimos recién con Alicia, al final de la charla dejaremos unos minutos para algunas preguntas, ¿está bien? Bueno, es el turno de Andrea. Debo confesar que me pongo nervioso al presentarte, Andrea. Primero. Yo estoy feliz de acompañarlos, así que imaginate la reflexión acá. Primero que nada por tu extensísimo currículum que como lo hicimos el otro día tanto con Víctor como con Daniel que están acá, lo recibimos un poquito porque si no estaríamos en la hora contando el currículum con ustedes. y segundo te tuve como profe en el mozo y de verdad que te tengo un cariño sumamente especial así que gracias por acompañarnos y por estar grande. Bueno, te presentamos rápidamente Vicepresidenta del Instituto Biberamericano de Derecho del Deporte, Consejera Legal del Tribunal Vital del Deporte, Árbitra del Tribunal Árbitral del Fútbol Sudamericano Conmebol y Directora Nacional de Curso Nacional de Gestión Deportiva. ¿Está bien? Así que Andrés, todo tuyo creo que tenés permiso para compartir así que... Mira, antes de comenzar me fijo a ver si tengo permiso para compartir sí, absolutamente así que... Buenísimo. Bien. Lo primero que quiero hacer es agradecerles por la invitación sinceramente me encanta estar acá veo muchas caras conocidas y queridas muy queridas no puedo nombrarlos a todos porque la verdad que son varios y se me iría el tiempo me han dado poco tiempo a mí que me encanta hablar también bueno, lo primero que yo pensé cuando cuando vi esta temática de lo que es el rol de la mujer tanto como deportista como dirigente deportivo me parece que tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos que tienen que ver con la mujer y con lo que la mujer es y con lo que el deporte es y lo que queremos para el deporte en este sentido creo que una de las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer es qué es lo que queremos en definitiva cuál es nuestro objetivo si nuestro objetivo es mejorar el deporte o si nuestro objetivo es simplemente incorporar mujeres dentro de cargos de gestión o de toma de decisiones entonces si lo que nosotros queremos es mejorar el deporte y mejorar las instituciones deportivas lo que tenemos que hacer claramente es incorporar a esas mujeres que no solamente tienen ganas que tienen capacidad sino que además se forman para llevar adelante esos cargos de gestión entonces no incorporar mujeres por el solo hecho de incorporarlas sino incorporarlas con un fin muy concreto que tiene que ver con esto que nosotros amamos y que es el deporte con el mejoramiento del deporte y de las organizaciones deportivas entonces creo que un punto enorme dentro de lo que es esto de la incorporación de la mujer tiene que ver con la capacitación y tiene que ver también con la experiencia yo no soy un ejemplo muy válido para lo que es esto de la lucha de la mujer dentro de los ámbitos dirigenciales o deportivos yo tuve una historia de vida bastante particular que después en otro momento podemos en un café conversarla pero creo que la educación creo que la capacitación y creo que la fuerza que tiene la mujer capacitada dentro de las organizaciones deportivas es sumamente valiosa entonces me quería enfocar en qué aporta la mujer a una organización deportiva qué aporta una mujer tomando un cargo dentro de la gestión deportiva dentro de un equipo directivo y me gusta ir a los hechos yo soy bastante fáctica en ese sentido me gusta hablar podría hablar de los recursos humanos también pero me gusta tener hechos concretos y que se puedan validar a través de la ciencia también entonces no sé si están viendo mi presentación en este momento si André perfecto perfecto vamos a ver si ahí está la ven completa perfecto genial bárbaro entonces en lo que pensé básicamente era en esto de la importancia de la diversidad de género dentro de lo que son los equipos directivos porque también es cierto que hay muchos hombres que no llegan a cargos directivos también hay muchos hombres que lo intentan y no llegan a esos cargos dentro de de los equipos directivos o de la dirigencia deportiva tiene que ver también con esto de la capacitación pero por qué la importancia de la diversidad de género por qué es importante que las mujeres estén dentro de estos equipos de dirigentes deportivos bueno básicamente porque somos distintos y en esto de ser distintos que no tiene que ver con equidad sino que tiene que ver con igualdad no somos iguales tenemos que tener igualdad de oportunidades pero la verdad es que no somos iguales tenemos diferencias y esas diferencias hay que capitalizarlas de la mejor manera posible y esto no lo digo yo en realidad lo dice la ciencia y les voy a dar algunos hechos nada más pero solamente para tomar algunos datos que son desde las ciencias y que son datos duros que son estudios que se han realizado y que más allá de estos datos no podemos dar nuestra opinión subjetiva son datos absolutamente objetivos por ejemplo el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre son diferentes si nos ponemos a ver el tema de los hemisferios las mujeres por ejemplo usan ambos hemisferios del cerebro de manera más equitativa y los hombres tienen una tendencia a lateralizar el cerebro y a utilizar la parte izquierda o el hemisferio izquierdo del cerebro más habitualmente ¿sí? esto claramente hace una diferencia porque las mujeres tienden a ser un poco más tienden un poco más de balance dentro de la parte racional y de la toma de decisiones y los hombres que lateralizan y tienden al hemisferio izquierdo tienen otra forma de toma de decisiones y de análisis de situaciones con las conexiones neuroanálisis pasa exactamente lo mismo hay investigaciones que se han hecho a nivel internacional en muchísimas universidades esta es solamente una de ellas en donde dice que los hombres tienen conexiones que son más fuertes entre la parte delantera y la parte trasera del cerebro entonces esto hace que piensen y que actúen de distinta forma son capaces de conectar lo que ven con lo que hacen por ejemplo y las mujeres tienen más conexiones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y eso posibilita que hagan más cantidad de tareas simultáneamente y que involucren mucho más las emociones dentro de lo que es la actividad que realiza y las tomas de decisiones entonces ya vimos que hay cierta diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino otro estudio otro estudio también haciendo imágenes de resonancia magnética funcional dio a entender o dio a conocer en realidad la conectividad que es inter hemisférica mucho más fuerte en el cerebro de las mujeres y de las niñas y la conectividad intra hemisférica que es mucho más fuerte en los cerebros de los hombres y los cerebros de los niños entonces tenemos distinto tipo de formación cerebral el cerebro es diferente el peso del cerebro es distinto la cantidad de materia blanca es distinta la cantidad de materia gris es diferente también y con esto estamos dando cuenta que las funciones no solamente la estructura sino las funciones del cerebro son diferentes hablando del hipocampo lo mismo el rendimiento de los hombres bajo presión mejora mientras el rendimiento de las mujeres se ve un poco afectado y siempre hablando de generalidades y de estudios científicos haciendo resonancias magnéticas dentro de lo que es el estudio del cerebro claramente por otro lado las mujeres utilizan más estrategias verbales que los hombres tienen más facilidad tienen más don de habla cuando realizan una tarea que requiere un pensamiento cognitivo entonces fíjense que hay diferencias en cuanto a la retención de la memoria emocional también las mujeres conservan los recuerdos y las emociones con mucha más intensidad que los hombres y los hombres codifican los recuerdos emocionales pero del lado derecho de la amígdala entonces las mujeres lo utilizan del lado izquierdo y el recuerdo emocional es mucho más fuerte en las mujeres que en los hombres la carga emocional de esos recuerdos tiende a ser mayor en los hombres que en las mujeres ahora hay una serie de barreras que las mujeres pueden llegar a encontrar dentro de las organizaciones para acceder a puestos de responsabilidad ese tipo de barreras son diversas la verdad que no podemos definirlas exactamente podemos dar una idea de cuáles son esas barreras y tratando de identificarlas podemos también intentar pasar por encima de ellas o intentar solucionarlo de alguna manera primero tenemos que darle un nombre para después poder solucionar determinados aspectos una de las dificultades es para conciliar muchas veces la vida profesional con la vida familiar o con la vida personal otra tiene que ver con alguna oposición que puedan encontrar por parte de algunos hombres y en esto quiero ser muy clara porque la verdad que en mi experiencia personal yo he estado rodeada he tenido una gran suerte imagino porque he estado rodeada siempre no solamente de mujeres muy fuertes y muy capaces unos ejemplos increíbles de mujeres líderes sino además he estado rodeada de hombres muy fuertes muy capaces y muy generosos y esto tengo que reconocerlo porque es lo que a mí también me ha dado la posibilidad de llevar adelante muchas cosas dentro de lo que es mi vida personal y mi carrera profesional pero sí es cierto que algunas veces nos encontramos con situaciones en donde hay oposición de ciertos hombres a la incorporación de mujeres o que mujeres ocupen determinados cargos de responsabilidad dentro de las organizaciones por otro lado tenemos una posibilidad de desigualdad de oportunidades y en esto tiene que ver también el tema de las estructuras dentro de las organizaciones deportivas ¿no? cómo se estructura la organización deportiva cuáles son los ámbitos en los cuales la mujer puede incorporarse de hecho cuáles son los ámbitos en los cuales las personas pueden incorporarse dentro de lo que son las organizaciones deportivas en esto también tenemos que ser claros porque cuando nosotros estamos dentro de una organización deportiva estoy hablando en el interior estoy hablando de organizaciones deportivas provinciales muchas veces ni siquiera tenemos la cantidad de gente para cubrir los cargos que el estatuto establece dentro de las organizaciones deportivas es muy complicado nos faltan recursos humanos y tenemos que estar pensando en llamar a los padres de los niños para que por favor tomen cargos dentro de las organizaciones que cubramos los que están establecidos dentro de los estatutos que podamos conformar esa organización deportiva entonces bueno las estructuras dentro de las organizaciones deportivas a veces permiten la incorporación de estos recursos de estas personas dentro de las organizaciones y otras veces no es un poco más complicado por otro lado podemos encontrar algunos estereotipos que están asociados a cuestiones de género por ejemplo el tema de los valores masculinos asociados al deporte en donde los hombres son fuertes y las mujeres son débiles estos estereotipos no solamente están en la mente de los hombres están también en la mente de muchas mujeres y de hecho si alguien me dijera en algún momento esto me recuerda a un video que en algún momento vi que me resultó muy interesante un estudio que habían hecho si alguien me dijera que corro como niña bueno muchas mujeres se sentirían ofendidas y yo lo pienso y veo a mi niña de seis años corriendo y lo hace con toda su fuerza y con todas sus ganas y con toda la capacidad que ella tiene y yo me siento orgullosa de esa situación entonces también tiene mucho que ver en cómo nosotras tomamos esas situaciones y qué valor le damos a determinadas cuestiones dentro del ámbito deportivo entonces estos estereotipos de el hombre fuerte la mujer débil la mujer con capacidades de llevar adelante figuras que son agradables a la vista y el hombre con agresividad inclusive en algunos casos bueno esos estereotipos asociados al género también se establecen como barreras que se encuentran no solamente dentro de lo que es la práctica del deporte sino también dentro de lo que es el acceso a puestos de responsabilidad dentro de las organizaciones deportivas si nosotros nos ponemos a pensar que una mujer es débil o pensamos que una mujer es débil por el solo hecho de ser mujer o que no puede tomar determinadas decisiones porque se sentiría afectada desde el punto de vista emocional bueno yo creo que la mujer desde el punto de vista emocional puede tener un elemento más que colabore a tomar una decisión asertiva dentro de una situación concreta entonces todo depende de cómo miremos la situación y cómo valoremos esas características que nosotras tenemos y dejemos de lado estos estereotipos otra de las barreras puede tener que ver también con la falta de confianza en la formación que cada una de las mujeres tienen bueno no sé si puedo llegar a ocupar un cargo de responsabilidad no estoy segura si puedo asumirlo a veces tiene que ver con la baja autoestima pero otras veces tiene que ver con una situación de la que antes hablamos esto de conciliar la vida profesional con la vida familiar que no es sencillo porque también tiene que ver con una decisión de vida y tiene que ver también con etapas de vida y son tantas las cosas que se conjugan para que la mujer pueda ser protagonista dentro de lo que es la dirigencia deportiva en cargos importantes y de toma de decisiones que no podemos simplificar la temática pero si lo que podemos hacer es pensarla y repensarla para intentar encontrar un equilibrio que permita que aquellas mujeres que realmente quieren acceder a esos lugares puedan hacerlo con la capacidad y con la formación que corresponden y también tener en cuenta que hay muchas mujeres que pueden llegar a apartarse de ese tipo de situaciones o de ese tipo de cargos de responsabilidad por una decisión personal también es cierto que dentro del deporte hasta hace unos años atrás el mayor volumen de personas practicando el deporte eran hombres y en menor volumen mujeres si nosotros reproducimos eso y lo escalamos al nivel de la conducción es normal que en porcentaje sea mayor el número de hombres que acceden a esos cargos de responsabilidad dentro de las organizaciones deportivas que las mujeres que acceden pero por una cuestión lógica de porcentaje en cuanto a la cantidad de personas involucradas dentro del ámbito deportivo hoy esto está cambiando hace varios años claro que está cambiando y se está potenciando esto de la participación de la mujer dentro de lo que es el deporte y eso va a llevar también a que haya un mayor volumen de mujeres que quieran acceder a ese tipo de cargos de responsabilidad o puestos de responsabilidad dentro de las organizaciones deportivas hay otras situaciones que también son complejas y que pueden establecerse como barreras dentro de esta posibilidad de acceder a puestos de responsabilidad y que tienen que ver con situaciones económicas con situaciones personales porque seamos sinceros ser un dirigente deportivo requiere dejar de lado vida personal familia amigos tomar tiempo que no tengo para dedicarle dejar de lado trabajo muchas veces tener tiempo y dedicárselo al deporte viajar y muchas veces en la mayoría de los casos poner plata del propio bolsillo para llevar adelante las actividades dentro de las organizaciones deportivas entonces hay otras situaciones personales que también podrían llegar a afectar acceso a puestos de toma de decisiones o de responsabilidad ¿por qué es importante el tener equipos mixtos dentro de la conducción? ¿por qué sería importante? la verdad que me gustaría que ustedes lo pensaran y si han tenido la posibilidad de trabajar en equipo y trabajar en equipos que sean heterogéneos y en equipos que sean homogéneos equipos solo de hombres equipos solo de mujeres y equipos mixtos me gustaría que pensaran cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron dentro del cumplimiento de los objetivos que se habían propuesto en el equipo de trabajo otro de los estudios a nivel internacional que se realizaron establecieron que las mujeres se destacan en la gestión porque son capaces de tomar la iniciativa se caracterizan por promover el desarrollo de los demás no solamente el propio porque además persiguen su propio desarrollo y otra de las características es que inspiran y motivan a quienes están dentro de sus equipos de trabajo y por otro lado cuando tenemos la línea gerencial que está compuesta en igualdad por mujeres y por hombres se ve que se enriquecen muchísimo las tomas de decisiones justamente justamente porque no somos iguales porque tenemos puntos de vista diferentes de distintas situaciones porque involucramos distintas capacidades en esto de resolver problemas primero de analizar y después de resolver determinadas situaciones que se pueden presentar entonces tenemos dentro del plano a considerar más cantidad de variables porque tenemos puntos de vista diferentes más puntos de vista y esto hace que tomemos decisiones con mayor asertividad claramente eso repercute no solamente en nuestra organización sino en los stakeholders ya terminando otra investigación esta que es a nivel nacional y lo que estoy haciendo es en realidad lo que estoy haciendo es establecer por qué es importante que las mujeres estén en equipos directivos por qué es importante da lo mismo que sea un grupo solamente conformado por hombres a que sea un grupo mixto y esto es lo que estoy tratando de que pensemos entre todos a través de estas investigaciones que se han llevado adelante cuando se hizo una investigación vinculada al liderazgo femenino dentro de lo que es Argentina que pensaban sobre una mujer siendo cabeza de un equipo el 52% de los trabajadores valoraban positivamente al líder cuando el líder era mujer y esa cifra se reducía al 43% cuando el líder era hombre interesante casi el 40% de los líderes mujeres brindan mayor reconocimiento elogios aprobación valoración por los resultados del trabajo y del esfuerzo realizado puede ser también por esto que tengan una valoración más positiva que los líderes hombres y el 56% de los trabajadores decía sentirse más valorado y más orgulloso de pertenecer a la organización o a una empresa determinada cuando el líder era mujer mientras que la cifra disminuía al 44,8% cuando se trataba de un líder hombre entonces estamos viendo que el liderazgo femenino es importante también dentro de las organizaciones que sea mejor no creo creo que también es importante ¿Qué características determinan el liderazgo femenino? Bueno el liderazgo femenino está caracterizado por la orientación a las personas por la tendencia a la cooperación por la capacidad de actuar en varias direcciones por la conducción horizontal y no verticalista y no quiero decir que los hombres no lo hagan sino que simplemente se ha establecido a través de las investigaciones que hay una tendencia mayor a que estas cuestiones se den dentro del liderazgo femenino que dentro del liderazgo masculino lo que no quiere decir que los líderes masculinos y algunos líderes masculinos no sean increíblemente buenos en este tipo de cuestiones y el predominio de lo emocional esto traducido en empatía dentro de lo que son las personas que trabajan en los equipos de trabajo y la mayor predisposición al cambio eso es lo que caracteriza al liderazgo femenino basado en todo esto que les he mostrado hasta ahora el reto creo desde mi punto de vista para las organizaciones modernas y sobre todo para las mujeres dentro de esas organizaciones es reconocer y potenciar la diferencia como una fuente de riqueza nosotros tenemos que potenciarnos desde lo que somos siendo mujeres tenemos una cantidad de capacidades y una cantidad de cuestiones para ofrecer dentro de las organizaciones deportivas en cargos de responsabilidad y cuál vendría a ser la propuesta bueno en principio propender a esto de la equidad y no a la igualdad no somos iguales aprovechemos esas diferencias potenciemos a la organización a través de las diferencias y reconocer la importancia de contar con altos directivos hombres y mujeres ¿por qué? porque la diversidad hay que tomarla como una ventaja competitiva a nivel organizacional les expongo mi punto de vista no quiero que lo tomen como una verdad absoluta no es la idea simplemente quería contarles lo que a mí me parecía que era el rol de la mujer dentro de lo que son las organizaciones deportivas las organizaciones en general pero en este caso en particular las organizaciones deportivas así que muchas gracias bueno genial Andrea como siempre un placer escucharte y obviamente que en el chat lo podés ver hay muchos saludos y gente felicitándote y felicitando a las tres mujeres que expusieron hoy así que bueno vamos a dejar como bien dijimos unos minutitos para si alguien tiene alguna pregunta si quiere podemos lo pueden escribir en el chat no hay ningún problema o podemos también abrir el micrófono y que alguno pregunte no hay ningún problema ¿qué les parece? a ver si alguno tiene alguna pregunta si no mientras tanto que van pensando alguna pregunta les contamos lo siguiente a ver Antonio tiene alguna pregunta justo a ver más que pregunta bueno por supuesto felicitarlo también a ser extensivo allí los mensajes son harto elocuente de la disertación de las tres chicas que nos han acompañado en la jornada de hoy creo que también resaltar que el grupo de APAOA fue muy acertado en su momento llevar este tema como una propuesta de las disertaciones que tenga que ver con la mujer y su rol como dirigente deportivo y como deportista pero me quedo también creo con lo que recién decía Andrea con respecto a la equidad y la igualdad yo creo que por allí pasa también la conjunción del trabajo en conjunto que tenemos que hacer todo con la enorme responsabilidad como dirigentes de trabajar y bregar por un deporte que sea la herramienta o el instrumento para una mejor calidad de vida y que lógicamente también eso apunta a una sociedad mejor yo creo que en eso estamos embarcados todos y bien vale la pena remarcar o recalcar esto de la equidad y la igualdad porque a veces esa pequeña diferencia hace que no se entienda o no se llegue a interpretar de que el espacio que se ha ganado la mujer con justo derecho tiene que ver con eso de trabajar en forma conjunta y siempre con el mismo objetivo que por allí pasa un poco el tema así que nada más que eso que agregarle eso pero bueno sería importante si alguien quiere hacer alguna consulta porque yo creo que ha sido muy muy dentro de la síntesis ha sido muy claras en sus conceptos también lo de Verónica cuando hablaba de cómo la mujer ha ido ganando un espacio dentro de una institución o un organismo como es la Confederación Argentina de Deportes con todo lo que eso simboliza y esa amplitud de tomar la temática no solamente de abarcarse a lo estructural o a lo que tiene que ver sintéticamente con el deporte sino que ser un poco más abarcativo y que eso también permite mayor amplitud de trabajo en conjunto nada más que eso y felicitarlos nuevamente con el nombre de Apagóa y de todo lo que estamos presentes acá Muy bien a modo organizativo perdón Maxi No vale por favor varias personas levantaron la mano en la sala pero sería interesante que le escriban su pregunta en el chat así vos la podés leer y la podés moderar así que los invito a que escriban en el chat sus preguntas y Maximiliano sin ningún problema se le va a comentar a los a los disertantes Mientras hacen esa pregunta si me permiten les vamos a recordar que esta actividad es propuesta por Apagóa son los cinco conversatorios cinco anillos en el marco de los festejos del día olímpico va a tener su continuidad el próximo miércoles 16 a partir siempre de la hora 20 donde van a estar exponiendo los responsables de llevar adelante el desarrollo de los Juegos de la Juventud Rosario 2022 Asunción 2022 y también una autoridad como lo es Mario Mossia en lo que tiene que ver con Ode Sur pero no me quiero olvidar de nombrarlo a Diego Seben que es el coordinador general de los Juegos de la Juventud que ya también estuvo al frente que tuvo una tarea en forma conjunta permitiéndole a Apagóa trabajar dentro del grupo voluntariado y creo que se ha aprendido mucho y también Esteban Casarino que es el responsable de los Juegos Sudamericanos Juegos Sarco una pregunta que tiene Julia Ceramoni que hago la pregunta no dice para quién está dirigida así que hago la pregunta y cualquiera de las tres que quiera o pueda responder está buenísimo dice ¿cuáles son las herramientas para potenciar ¿cuáles son las herramientas para potenciar a las mujeres o qué acciones se ayudarían? Abra el micrófono chicas ¿Y sabes a cualquiera? A cualquiera no dice aquí esta dirigida así que Alicia levantó la mano no sé si quiere responder ella Si no hablo yo Alicia así que apurate con el micrófono Bueno es algo que obviamente las tres podríamos responder muy asortadamente así que bueno por ser la primera como dijo Andrea creo que lo fundamental es la preparación la educación y no solamente el voluntarismo o sea por más voluntarismo que haya la mujer no puede ocupar un lugar porque tiene que ver con la capacidad y con la preparación entonces está bueno que si una mujer que desde la base se comienza a preparar que tenga herramientas esas son las herramientas y después obviamente las posibilidades porque a veces tiene las herramientas y no tiene las posibilidades es un trabajo es un trabajo arduo estamos a veces no sabemos qué es primero el huevo o la gallina pero hay que seguir trabajando hay que seguir insistiendo creo que va el camino va por ahí con herramientas con preparación con ganas se logran cosas creo que a nosotras podemos hablar muy bien de eso tanto Andrea como Verónica no nos regalaron nada lo fuimos consiguiendo entonces creo que pasa por ahí insistir insistir y hacer que nos reconozcan así que bueno eso es lo que me parece Alicia me parece que estás en el camino correcto con lo que estás diciendo la capacitación es fundamental también tiene mucho que ver la experiencia que nos vaya adquiriendo dentro del ámbito deportivo siempre es mucho más sencillo cuando uno se ha ganado un lugar y un respeto como atleta en su carrera como atleta para después potenciarse a través de la capacitación y de la formación y tratar de ingresar a algún ámbito de un puesto de responsabilidad dentro de las organizaciones me parece que esto es fundamental creo que las mujeres tienen espacio me parece que tienen espacio pero tienen que demostrar su capacidad igual que tienen que demostrarla los hombres yo no creo que sea problemático por lo menos en una primera instancia cuando uno ingresa al ámbito organizacional dentro de lo que es el deporte así que coincido absolutamente con Alicia y las organizaciones deportivas si quieren promover esto de la mujer la inclusión de la mujer en realidad no la inclusión de la mujer sino quieren motivar a las mujeres para que continúen dentro de las organizaciones deportivas lo que tienen que hacer es mostrarles modelos que ellas vean que son factibles dentro de las mismas organizaciones entonces al mostrarles modelos al incentivarlas para para la participación al convocarlas para capacitaciones yo creo que la capacitación tiene que ser una capacitación conjunta me parece que una capacitación de gestión deportiva es tanto para mujeres como para hombres me parece que una capacitación para líderes es tanto para mujeres como para hombres entonces esto de la inclusión creo que tiene que ver también con motivarlas con llamarlas con mostrarles uno no puede elegir lo que no conoce entonces hay que mostrarles la cantidad de cosas que se pueden hacer dentro de las organizaciones deportivas si es la voluntad de la organización deportiva reclutar a estas mujeres para trabajar dentro de la misma organización yo en el tema de la capacitación coincido en el tema de la experiencia va a depender obviamente de la experiencia de cada una sobre todo cuando muchas veces en diferentes lugares me estoy refiriendo no solamente a la dirigente deportiva sino también desde que se es deportista o sea la atleta la entrenadora el árbitro cuando por ahí están en lugares de que esto ¿no? de que siempre dijeron vos no podés vos no sabés o vos no entendés que al hombre no se le dice eso porque es como que se da de hecho que el hombre ya lo sabe y capaz que sabe menos que la mujer entonces cuando hablamos esto de las herramientas o la capacitación lo importante es que estén realmente a disposición ¿sí? entonces sí que tengamos también obviamente esa equidad que haya compañeros como hay ahora y por ahí algo más de moda el tema del género y que debemos aprovechar incluso eso que aún aunque esté de moda entonces que haya más instituciones de que hoy estén viendo esto de la equidad o del cupo porque si bien tenemos una ley que es la ley del deporte que habla de un porcentaje ¿sí? que es del 20% actualmente y la cual está vigente tenemos que ir hacia un cupo si bien después tenemos como es acá IGJ o IBJ o algunas que están hablando de un 50% pero la pelea o la lucha va a ser de cada una y es verdad lo que comentó Andrea de que a veces son trabajos no remunerados exactamente a veces tenemos dos o tres trabajos porque algunas pueden tener hijes pueden tener su profesión y pueden ser dirigentes deportivas pero si nosotros no nos empoderamos o sea tenemos estas siempre hablamos de la formación o la capacitación para sentirnos seguras de lo que estamos hablando y que no nos vengan a decir no, bueno, no sabés porque a lo mejor esto sí pasó en los hombres porque como hablaba también Alicia desde hace miles de años la mujer no accedía al deporte y los hombres sí entonces ellos sabían cómo se armaba un acta que era una asamblea por la misma práctica y la mujer no porque a la mujer la mandaban a vender la rifa o estaba cobrando las entradas o en otros lugares entonces hoy con todo este movimiento que hay está bueno que hay que aprovecharlo y hay que ver de qué manera seguir capacitándonos cada día y hay que ocupar los espacios espacios hay que ocuparlos es la única forma de que tengamos voz y decisión dentro de las comisiones directivas buenísimo chicas a ver bueno justo hay una pregunta que la acabas de responder Verónica que dice cuál es el cupo femenino de entidades deportivas y por qué no se respeta o sea que creo que hay capaz de responder esa pregunta después hay una una aclaración de Víctor Gruprier profe que hay una una aclaración que dice que en en los Juegos Olímpicos de Río hubo dos medallas de oro con la de Paula Pareto y la de Cecilia Garranza así que gracias Víctor por la aclaración puedo aclarar quizás no se no se entendió en el acuro o me expresé mal lo que dije lo que quería manifestar es que la primer medalla de oro la obtuvo Pareto la primer medalla de oro no que fue la única Ok, ok perfecto perfecto bien acá hay una pregunta de Lisandro dice para la disertante que desee dice es saber cuál es la causa expresadas para ver voy a la vuelta es saber cuál de las causas expresadas consideran que es la principal barrera para el desarrollo de la mujer dirigente cuestiones culturales falta de acceso a cuadros directivos etcétera y cuál es la realidad de las instituciones en general en nuestro país no sé cualquiera de las tres que quiera responder insisto con lo mismo esto lo que venimos hablando creo que las tres las faltas de herramientas para acceder a los mismos lugares Sí además puedo seguir una de las cosas de las barreras que tiene la mujer para poder acceder o para poder estar participando activamente en las organizaciones deportivas es que las reuniones siempre son de noche las reuniones siempre se hacen de tarde donde la mujer por una cuestión cultural no puede tiene que estar en su casa atendiendo a su familia a sus hijos entonces esa es una barrera que me parece bastante importante y otra de las barreras es que siempre hay como como le decía Verónica al hombre se le permite equivocarse al hombre se le permite hacer las cosas mal ¿sí? en cambio la mujer no tiene que estar permanentemente rindiendo examen ¿no? entonces bueno a eso con todo bueno el tema cultural que tenemos es muy difícil es muy difícil para la mujer porque tenemos otra forma de sentir las cosas somos más sensibles necesitamos que por ahí nos nos comprendan nos contengan ¿no? entonces eso también hace dificultoso la el accionar en en las actividades este organizativas deportivas me parece que lo que dice Alicia es súper acertado en cuanto al tema cultural hay algunas cuestiones que son barreras para las mujeres y que tienen que ver con pero con una cuestión cultural en la sociedad ¿no? dentro específicamente del ámbito deportivo yo creo que tiene que ver esto tiene que ver con un movimiento a nivel social que no está resuelto todavía dentro de lo que es la sociedad que tenemos un camino por recorrer y que la verdad no vamos a poder solucionarlo dentro del deporte sin haberlo solucionado primero dentro del ámbito social y es cierto que la educación nos lleva a que veamos con buenos ojos las prácticas algunas prácticas dentro de lo que son los hombres y no tan buenos ojos las prácticas dentro de lo que es el ámbito femenino yo no estoy segura si el tema del horario puede ser para algunas personas un impedimento pero sí es cierto que por lo menos siendo del interior el tema de tener que viajar todo el tiempo de viajar sola de dejar a mi familia de dejar a mi niña también yo tengo una situación particular y son súper comprensivos y me apoyan y están siempre conmigo pero no es la realidad de muchas mujeres y creo que en ese sentido esta dicotomía entre lo profesional hablando de la gestión deportiva y de lo personal de la familia muchas veces hace que algunas mujeres tengan que tomar una decisión y en eso de tomar una decisión depende del momento de vida en el que se encuentre la mujer la decisión va a ser inclinarse hacia continuar en la gestión deportiva o inclinarse a abocarse en ese momento a su familia y buscar o esperar el momento para después regresar yo no creo que se deje la persona que tiene vocación yo creo que continúa conectada y en algún momento vuelve se capacita está en contacto y en algún momento vuelve creo que las mujeres tenemos distintas etapas de vida que no están tan marcadas en el hombre a lo mejor pero por una cuestión cultural nada más que por eso entonces cuando logremos resolver esto a nivel social va a ser muchísimo más sencillo de resolver también dentro del ámbito deportivo no podemos pretender nosotros resolver una cuestión que todavía no está resuelta a nivel social En eso André perdón yo no coincido yo como dirigente deportiva si bien hay todo un movimiento como estés y que va avanzando yo creo que las dirigentes deportivas tenemos que apoyarnos y ayudar a que esto cambie independiente va a ir el movimiento social vamos hacia eso pero creo que las que estamos en esto también estamos dando esa pelea pero no entiendo de qué pelea estás hablando yo estoy hablando de momentos de vida y estoy hablando de toma de decisiones personales No, no cuando decías de que esto hasta que no cambie lo social no va a cambiar en el deporte Me parece que lo macro es importante el marco es importante para que lo demás también se encamine no estoy diciendo que no se pueda cambiar de hecho se está cambiando pero me parece que es lógico que sea más complicado No, no porque digo que desde la dirigencia deportiva es el acompañamiento de los que estamos para que esto pueda llegar a cambiar Igual considero que son puntos de vista o sea las dos son válidas Totalmente Bueno, muy bien vamos con una que es puntual para Verónica y ya vamos si le parece vamos con la última que dice para Verónica ¿hay algún contacto de Liderar Mujer en el Deporte tanto Facebook como Instagram? Nos están pidiendo si tenés para pasar si le puedes escribir en el chat Les escribo a la página Dale con mi mail igual para lo que necesiten no hay ningún problema Dale perfecto perfecto y vamos con la última que es de Daniel Ridao estuvo la semana pasada exponiendo así que hace una pregunta sigamos con la última dice ¿Cómo vislumbran el futuro del perfil profesional de la dirigente deportiva? Estoy muy rápido Maxi ¿Vamos más lento? ¿Cómo vislumbran a futuro el perfil profesional de la dirigente deportiva? Perfecto ¿Cualquiera de las tres que quiera responder? Sí Bueno empiezo yo Yo considero que la mujer lo que se debe hacer para más que nada el reconocimiento porque la mujer por naturaleza es dirigente la mujer tiene por ejemplo la dirigencia de la familia organiza tiene la capacidad de saber qué falta qué no tiene los recursos y yo ejemplifico con eso con la familia en una casa la mujer organiza todo la escuela de los chicos la la vestimenta la comida organiza como administra el sueldo o el dinero que ingresa en la casa sabe que las prioridades a partir de ahí la la mujer dirigente y yo creo que es como sería debería ser como un cambio de escenario no más que eso el hombre tiene que reconocer a la mujer si la mujer o sea y ahí no voy a un plano de igualdad porque si bien somos personas humanas no somos iguales tenemos diferencias ya lo marcó Andrea nosotras las mujeres tenemos una capacidad distinta podemos estar tal vez en mil lugares a la vez o sea mientras estamos por ahí en el escritorio diagramando o planificando una actividad en la organización estamos pensando que tenemos que ir a buscar a la nena en la escuela el regalo para el cumpleaños que viene más tarde a qué hora pasa la combi si se pagó o no se pagó la luz entonces yo creo que lo que habría que hacer es decirle bueno vos mujer podés o tenés la capacidad y yo te reconozco nada más que eso ese es el perfil que yo considero que tiene la mujer que ya lo tiene lo tiene en la casa cualquier mujer dirige su casa y es nato es intuitivo ¿sí? obviamente si se capacita tiene las herramientas para mucho más así que avanti Alicia me hiciste reír porque te juro que me acordé de situaciones en mi casa en donde mi esposo me dice bueno ¿en qué te ayudo? amor si te tengo que hacer de manager prefiero hacerlo yo si te tengo que hacer de manager prefiero hacerlo yo es más rápido pero coincido coincido en eso Alicia nosotros tenemos una predisposición para el tema de gestión en general tenemos claramente que capacitarnos para llevar adelante la tarea quiero que quede algo súper claro y que es que las mujeres dentro de la dirigencia deportiva no gestionamos para mujeres las mujeres dentro de la dirigencia deportiva gestionamos para el deporte entonces claramente tenemos que apoyarnos entre todos tenemos que apoyarnos tenemos que apoyar a los hombres que son capaces dentro de la dirigencia deportiva y tenemos que apoyar a las mujeres que son capaces dentro de la dirigencia deportiva y de esa forma yo creo que la mujer va a tomar un rol mucho más importante dentro de lo que es es la gestión y la conducción de las organizaciones. Me parece que se viene toda una generación de mujeres interesadas en capacitarse en gestión deportiva, en llevar adelante su perfil de líderes y conducir equipos de trabajo, pero tomando serias responsabilidades dentro de las organizaciones deportivas. Entonces creo que cada vez va a haber más mujeres dentro de esos cargos, pero justamente porque cada vez hay más mujeres interesadas en formarse para llegar a esos niveles de conducción. Y cuando tengamos estos perfiles, respondiendo, Daniela, a lo que vos decías, creo que me vamos a traer cada vez más. Sin embargo, a mí me gustaría que siguiera siendo mixto el equipo de trabajo, que no se convirtiera en una organización deportiva solamente de mujeres, que siguiera siendo un equipo en donde podamos aprovechar las capacidades de cada uno de nosotros, potenciarnos y apoyarnos como buen equipo entre mujeres y hombres, gestionando para el deporte. Muy bien, muchísimas gracias, chicas. Yo creo que, a ver, no sé si coinciden, pero sería buenísimo. Está saludando, Ana. Fue un saludito. Creo que las comprometemos, más allá de estas cinco charlas y las cinco semanas del mes olímpico, más adelante poder realizar otra charla, porque de verdad que después si fijan, miren en el chat, hay varias preguntas, pero de verdad que nos quedaríamos hasta muy tarde y debemos cumplir con lo que prometimos, hacer una hora, una hora y diez, cada conversatorio. Así que de verdad, muchísimas gracias a las tres. Fue un verdadero placer. Muchos saludos y es más. Así que de verdad que muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han conectado, han participado del día de hoy. No sé si Andrea, Verónica o Alicia quieren decir unas palabras. Despedirse, saludar. Bueno, perdón por ser así tan impulsiva. Sí, muchas gracias a todos, a mis amigas, colegas, de otros grupos que están escuchando, que me están bancando en esta. Y realmente es muy lindo sentir que cuando estamos juntas, como dice Andrea, tenemos que trabajar en conjunto. No en contra de, ni solo para nosotros, sino que obviamente en estas circunstancias donde nosotras somos relegadas, no somos aceptadas, nos tenemos que juntar para poder avanzar. Pero no en contra del hombre, sino con el hombre, en conjunto. Somos un binomio. Así que es nuestra naturaleza. Así que sí, creo que si trabajamos así, vamos a conseguir grandes logros. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias por este espacio. A Andrea, un gusto verte a lo lejos, pero me encanta. Y Verónica vos también. Así que gracias a todos. Y a todos, Inés, no sé, bueno, si las nombro, no voy a poder nombrarles a todas. Amalia, gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Por favor, Alicia. Bueno, la verdad es que yo quería agradecerles también la invitación. Me encantó compartir este espacio tanto con Alicia como con Verónica. Me parece importante tener distintos puntos de vista. Me parece enriquecedor. Me parece que todos ganamos cuando las personas piensan diferente y se respetan y se escuchan. Y me parece que es importante esto de entender que el rol de la mujer dentro de la dirigencia deportiva y el rol del hombre dentro de la dirigencia deportiva tienen que servir a las organizaciones deportivas. Y la dirigencia está para potenciar a los atletas. Está para darles un marco para que el atleta se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Esto no tiene que ver con una lucha, esto no tiene que ver con desplazar a nadie, esto tiene que ver con intentar tener dentro de las organizaciones deportivas a las personas más capaces posibles y mejor formadas posibles para llevar adelante de la mejor manera la tarea que tiene que hacer la organización deportiva. Así que les agradezco muchísimo el espacio. Esa fue mi experiencia de vida desde atleta de alto rendimiento hasta capacitadora y bueno, todo lo que muchos conocen acá. Muy grandes amigos y muy queridos. Así que un placer haber compartido este espacio con ustedes y a disposición, como siempre, cuando quieran estoy. Muchas gracias, André. Bueno, yo simplemente lo mismo que venimos diciendo todas, también agradecerles a todos, a mis compañeras también, tanto Andrea como Alicia. Y en eso, ¿no? Que sigamos trabajando en esta equidad, lo que preguntaba Sergio Profiel, cómo los ilumbramos, yo creo que lo vamos a lograr a esta equidad que estamos buscando y es entre todos realmente que tenemos que trabajar unidos por un mejor deporte. y desde la dirigencia, como decía Andrea, a los atletas, a las atletas, a los árbitros y a todos los que forman parte de la comunidad deportiva. Así que bueno, muchísimas gracias a Paoa, como siempre digo, a Antonio y a Adrián por lo que estuvimos trabajando con el tiempo y a todos los que doy un presente. Muchas gracias. Buenísimos, chicas. Muchísimas gracias, de verdad. Y a todos los que se conectaron, los esperamos el próximo miércoles. Entonces, como bien dijo Antonio, van a estar exponiendo Mario Mossia, Sergio Seven y Esteban Casarino. Así que nuevamente un miércoles, creo, de lujo para seguir con estos festejos del mes olímpico. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.